Si tienes novia o esposa, deja de andar de perro dándole like a fotos de otras chavas, buscando a otras chicas, halagando a otras chavas. ¿Por qué? Porque no está bien, no te ves bien, no está cool y eso no es respetar a tu pareja. Aprende a darle lugar a tu pareja y deja de andar de perro nada más buscando y halagando a otras chavas. Si tienes novia, no está bien que te estés yendo a solas con tu amiga a tomar un café, una cerveza o de antro, entiéndelo. Y hay gente que viene y dice, ay no, pero es que no es una cárcel, no se puede prohibir, yo no estoy hablando ni de prohibir ni de que sea una cárcel. Y otros todavía dicen, es que uno tiene vida aparte de la pareja, uno tiene que tener su vida fuera de su pareja. Ah, mira los que chistosos, ¿no? Mira los que buenos me salieron. O sea, tengo mi novia, pero como tengo vida aparte, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, señores, es una falta de respeto, ¿ok? A tu pareja le duele y le lastima, te lo ha dicho, haz caso. Ah, pero es que yo puedo tener mi vida y hacer lo que yo quiera, entonces quédate soltero. ¿Ok? Hay decisiones que ya no tomas tú solo, estás en un compromiso. Si tienes novia, no está bien que le estés dando like a fotos de chavas en poca ropa. No está bien que salgas con mujeres a solas. Deja ya las amiguitas, deja de estar en pláticas con amiguitas, con amigas de la infancia, entiéndelo. Explícame por qué, Mike, tú explícame, ¿por qué quieres tu explicación? Porque cuando tu novia lo hace con hombres, ahí el señor se enoja. Ahí sí le dice, hasta le prohíbe tener redes sociales, ¿verdad? Llegan hasta el punto de prohibirle. ¿Sabes por qué? Porque tú bien sabes que no está bien, pero te quieres hacer el machito y pensar que simplemente por ser hombre tienes el derecho de hacerlo. Y no tienes derecho de nada. Primero. Y segundo, no está correcto. Así que deja de hacerlo y respeta. Deja de andar adulando mujeres y de que da bien en la sociedad, ¿ok? Con las de tu trabajo, las de tu escuela, con las vecinas. Y mejor queda bien y adula a tu novia. Lo he repetido muchas veces. Me vienen y me dicen, no, pero es que yo no quiero nada con las otras personas. Es ser caballeroso nada más. Hay mucha diferencia. No me lo expliques la diferencia. Sé caballeroso mejor con tu novia, ¿ok? Porque eres un doble moral y un hipócrita. Que con la gente de la calle lo haces y a tu novia la tratas muy mal, a tu esposa la tratas muy mal. Entonces deja de ser un hipócrita. Hazlo con tu novia, con tu esposa.